Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de cómo funciona el negocio de la venta de VideoStock. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de cómo funciona el tema del negocio del VideoStock. Ya la semana pasada habíamos hablado acerca de cómo funciona el VideoStock, cómo lo podemos utilizar, las ventajas de comprar este material para nuestras producciones, etc. Y hoy nos vamos del otro lado. ¿Cómo podemos ganar dinero vendiendo nuestro material en la plataforma de AdobeStock y prácticamente de cualquier otro proveedor de stock? Ya que todos estos temas de los que vamos a platicar hoy funcionan prácticamente igual con cualquiera de las distintas plataformas de venta de VideoStock. Pero en particular platicaremos acerca de AdobeStock. ¿A qué me refiero con el tema de la venta de material? Todos estos sitios, en este caso estamos en la página de Stock, en stock.adobe.com y vemos que hay una serie de materiales, tenemos fotos, tenemos videos, una serie de cuestiones. Todo esto está desarrollado por videógrafos, fotógrafos, cineastas, en distintos lugares del mundo que generan este contenido, lo suben a la plataforma para venderlo y evidentemente ganar dinero a través de la venta de estos contenidos en la plataforma. Entonces nosotros podemos generar este contenido y subirlo y venderlo y tener una fuente de ingreso adicional a lo que nosotros ya tenemos ahora. No es una varita mágica ni es una receta de hazte rico y gana miles y miles y miles de dólares en dos minutos. Tiene ciertas características y ciertas cosas que tenemos que hacer para que esto funcione y se pueda volver una fuente de ingreso adicional o inclusive nuestra única fuente de ingreso. Hay gente que se dedica específicamente a grabar video y a vender video stock y que definitivamente les va muy bien. Hay gente que gana 10, 15 mil dólares mes a mes con el negocio del stock. Que evidentemente 10 o 15 mil dólares trabajando en nuestro propio tiempo es una maravilla. Sin embargo, tiene ciertas características y requiere cierta disciplina y constancia que es de lo que platicaremos en esta ocasión. ¿Cómo funciona todo esto? Vamos a suponer que nosotros grabamos bodas de destino y resulta que grabamos en locaciones generalmente paradisíacas. Es muy probable que nosotros tengamos un montón de material que levantamos durante la boda del lugar, la playa, el atardecer, el amanecer, distintas cuestiones y todas estas imágenes le pueden servir a otro. Entonces, todo ese material que nosotros tenemos, salvo que hayamos cedido los derechos de este material a nuestro cliente, todo ese material nos pertenece a nosotros y por consiguiente nosotros podemos venderlo o revenderlo tantas veces como nosotros querramos. Estamos hablando de la parte de las tomas de ubicación, todo esto. La parte donde aparece la boda como tal, eso evidentemente es del cliente y ahí requeriríamos otro tipo de cuestiones que hablaremos a continuación. Pero, por ejemplo, todo este material nosotros podemos convertirlo a los formatos que nos piden y con las características que nos piden, subirlo y venderlo. Y evidentemente tener una fuente de ingreso adicional. Es muy probable que muchos de ustedes tengan cientos y cientos, si no es que miles de clips de contenido que le puedan servir a otro, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor vamos a decir que alguno de ustedes se fue a Cartagena de Indias a grabar una boda y tiene una toma de ubicación impresionante de Cartagena de Indias al atardecer. Puede haber alguien que está haciendo un documental donde se haga referencia a Cartagena de Indias en Colombia por alguna situación y que requiere esa toma de ubicación que ustedes ya tienen. Entonces, a esa persona le va a salir más fácil comprar ese clip que viajar a Colombia, a Bogotá, tomar el vuelo de Bogotá a Cartagena, filmar, en fin, para grabar ese clip. Entonces, le sale más barato comprarlo. Entonces, ahí ustedes pueden ganar una cantidad de dinero. ¿Qué características tienen que tener estos clips? De acuerdo a lo que Adobe especifica, los clips tienen que tener una duración mínima de 5 segundos y una duración máxima de 60. Tienen que estar técnicamente bien. ¿A qué se refiere con técnicamente bien? Obviamente, tiene que estar perfectamente bien enfocado. Si hay movimiento en la toma, el movimiento debe ser completamente fluido y suave. No debe haber ningún tipo de brinco en la imagen. La imagen no tiene que ser ruidosa. Es decir, técnicamente tiene que ser una imagen que esté perfectamente bien. Que no esté sobreexpuesta, que no esté subexpuesta, en fin. ¿Por qué? Porque esa imagen alguien la va a utilizar para generar contenido. Entonces, la imagen tiene que estar perfectamente bien. Si esta imagen cubre con esas características técnicas, pasamos al siguiente paso. ¿Qué podemos grabar y qué no podemos grabar? ¿Y qué podemos usar y qué no podemos utilizar en material stock? Por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que esta imagen que ustedes están viendo se quisiera utilizar como stock. Si ustedes suben esta imagen así como está Adobe Stock, se las van a rebotar. Por dos razones. La primera es esta. El letrero cine digital que tengo aquí. Y la segunda es esta, que aparece el logo de la marca, de la camiseta, como parte del logotipo, de la imagen. Entonces, esto no sirve. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar ningún material donde aparezcan logotipos reconocibles. Entonces, cualquier tipo de logo de marca, cualquier letrero, un espectacular, un anuncio en una calle, etc. Que anuncie un producto, que anuncie una marca en particular, no nos los van a aceptar. En algunos casos podemos eliminarlo en posproducción, sí, pero de preferencia hay que tener cuidado cuando estamos grabando para detectar que eso no lo podemos utilizar. ¿Qué otro tipo de cosas no podemos utilizar? Hay muchas cuestiones que tienen derechos protegidos. Por ejemplo, nosotros subimos unas tomas espectaculares que hicimos en la avenida principal de Las Vegas. Y la imagen está brutal en 4K, en fin, muy bien. Sin embargo, no la rechazaron. Y la razón del rechazo es porque resulta que la avenida, lo que se llama la Strip de Las Vegas, tiene derechos protegidos. El letrero de Hollywood tiene derechos protegidos. La Torre Eiffel, por ejemplo, en tomas de día no tiene ningún problema, pero si se ve la iluminación, la iluminación no está protegida. Entonces, hay cosas que no se pueden subir, hay cosas que sí. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Ahora, si en la imagen aparece una o más personas reconocibles, me refiero a reconocibles que la cara se identifica de la persona, tenemos que tener una cosa que se llama un acuerdo o un release de modelo. ¿Cómo funciona esto? Tenemos aquí unas imágenes. Esta es la autorización de propiedades, que bueno, vamos a entrar a eso. Y esta es la autorización de modelo. Y estos documentos, de hecho vamos a poner las ligas aquí abajo para que ustedes los puedan descargar. Estos documentos nos los proporciona Adobe. Y nosotros tenemos que llenar ese documento por cada persona reconocible que aparezca a cuadro en la imagen. Y tenemos que tener cuidado porque tiene que estar completo. Tiene que tener los datos del modelo, fecha de nacimiento, sexo, etc. Información sobre el modelo o el padre del modelo, hablando de menores. Firma del modelo padre. Adjuntar una referencia visual del modelo, una fotografía o alguna cuestión así. Fecha de la firma. Nombre del padre o tutor. Información del artista, en este caso nosotros que estamos generando el contenido. Y firma de testigos. Necesitamos tener por fuerza un testigo. Entonces, por cada persona que aparezca a cuadro que sea reconocible, tenemos que tener un release. Un permiso para utilizar y explotar su imagen. Si tenemos un video donde aparecen cuatro personas que son reconocibles, necesitamos cuatro releases. Sin embargo, por ejemplo, si estamos grabando a lo mejor un cruce de gente, estas tomas clásicas, por ejemplo, de Nueva York o de la Ciudad de México o de Buenos Aires, donde se ve mucha gente cruzando una avenida al mismo tiempo y no podemos detectar la cara de la persona, no necesitamos release, no hay ningún problema. Si estamos a lo mejor mostrando la imagen de gente aplaudiendo en un concierto y simplemente se ven muchas manos y muchas caras y no son reconocibles, no necesitamos release. Sin embargo, si como parte de ese concierto o de esa imagen se ven en las pantallas la cara de quien está cantando, necesitamos permiso de quien esté cantando. Entonces, así es como funciona. Si es reconocible, tenemos que tener un permiso. Si no es reconocible, no hay mayor problema. Entonces, esto es algo que hay que tomar en consideración. Si nosotros subimos un material con la imagen de alguien y no subimos esta autorización de modelo, no los van a rechazar, no los van a aceptar. Como lo vimos ahorita también, hay autorizaciones de propiedad. ¿A qué se refiere con esto? Si nosotros estamos grabando a lo mejor dentro de un restaurante, estamos grabando dentro de un hotel, en un spa, en alguna oficina que sea reconocible o que aparezcan o que sea identificable de alguna forma, requerimos una autorización de propiedad. Entonces, siempre que nosotros pidamos permiso para poder grabar en alguna ubicación, necesitamos tener la autorización. Entonces, es recomendable siempre imprimir una serie de estos formatos y traerlos a mano para que si vamos a grabar en un rancho, vamos a grabar en alguna oficina, en algún centro comercial, en alguna tienda, un hotel, lo que sea, tengamos el soporte de que tenemos la autorización. Con un solo release nosotros podemos cubrir todos los videos donde aparezca esta propiedad o donde aparezca este modelo. Entonces, vamos a decir que hacemos una sesión, contratamos a una pareja y grabamos un montón de videos en distintas situaciones de esta pareja. Un solo release es más que suficiente y ese release lo vamos a utilizar en cada uno de estos clips. Lo mismo con las propiedades. Entonces, esto es bien, bien importante tomarlo en cuenta. Si no tenemos releases de propiedad o releases de modelo, nos van a rechazar el material. Independientemente de que no sea material que tenga derechos protegidos. Entonces, es una cuestión importante. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda? Como se los comentábamos al principio, no es una fórmula mágica, no es un esquema de hasta millonario en 10 minutos, porque no es así. Es un trabajo y requiere tiempo y requiere constancia, requiere dedicación. Ahora, en Las Vegas estuvimos con el encargado de Adobstock a nivel global y nos comentaba que la mayoría de la gente empieza a ver ingresos en stock teniendo entre 300 y 500 clips. Entonces, estos clips pueden ser videos en MP4, idealmente en Progreso, en DNX. Sin embargo, en MP4 también funcionan. Pueden ser videos en 4K, DCI, Ultra HD o HD. En algunos casos aceptan también 720, pero no es lo más recomendable, porque la mayoría de la gente ya no busca 720, buscan por lo menos HD o superior. Entonces, de preferencia con la mayor resolución posible. Con todas estas características técnicas en frame rates que sean nativos, ¿a qué me refiero? Si nuestra cámara permite grabar en 33.25 cuadros por segundo, eso no se los van a aceptar. Tiene que ser 24, 25, 29.97, 30, 50, 60. En esos frame rates no tenemos problema. Pero, en esos formatos, ir creando un portafolio o ir creando una colección de contenido. ¿Por qué? Porque evidentemente a mayor contenido, mayores posibilidades de venta. Entonces, si nosotros tenemos dos videos, ¿cuál es la posibilidad de venta? Contra si tenemos 200 o 300. Entonces, nos mencionaba, por ejemplo, esta persona, que si tenemos entre 300 y 500 videos, vamos a poder ver entradas fijas relativamente continuas. Entonces, evidentemente, si el material es bueno y es utilizable, más o menos entre 300, 500 dólares, algunos 700, algunos 800. Hay gente que de repente un clip se les vuelve famoso y empiezan a ganar miles de dólares de un mismo clip. Porque ese mismo clip se puede estar vendiendo y vendiendo y vendiendo en múltiples ocasiones. Entonces, hay que considerar eso. Y mucha gente, la manera en la que lo hace es que, de forma semanal, sube 30, 40, 50 clips. Los están subiendo, subiendo, subiendo. Van creciendo, 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 creciendo su biblioteca. Y evidentemente, mes con mes, reciben una cantidad de dinero considerable por la venta. Ahora, algo que hay que especificar también es que Adobe Stock no es exclusivo. Entonces, ese material que yo subí a venta en Adobe Stock, lo puedo subir a venta en cualquier otro de los sitios de material Stock. Y por lo mismo, si por ejemplo en Adobe Stock estoy ganando 300 dólares mensuales con ese material y lo tengo subido en 10 sitios, a lo mejor gano 300 dólares de cada sitio y ya se vuelven 3,000 mensuales. Entonces, también es algo que hay que considerar. Entonces, requiere disciplina, requiere constancia y estar creciendo, 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 creciendo este catálogo. ¿Cuánto gano por un clip? Lo que menciona Adobe es 35% sobre el precio de la venta. ¿Por qué digo 35% y no una cantidad en particular? Porque hay muchas formas en las que se hace la venta. En algunos casos, si es un usuario de una sola ocasión y quiere comprar un solo clip en una ocasión, el precio es uno, dependiendo si quiere 4K, si quiere HD, en fin. Sin embargo, hay gente que compra bloques o compra clips, a lo mejor 8 o 10 clips, el precio es un poquito menor. Hay gente que compra 200, hay gente que tiene membresías para bajar 1,000, 2,000 clips mensuales, en fin. Entonces, el precio varía. Y dependiendo del precio en el que se haya vendido, a nosotros nos toca el 35%. ¿Por qué el 35%? Porque Adobe se encarga del hospedaje, de la promoción del material para que esté catalogado, en fin, de hacerlo disponible en todas sus aplicaciones. Se encarga de todo el tema del licenciamiento del contenido, se encarga de la venta, de los cobros, de la comisión de cobros, en fin. Entonces, nos toca 35%. Hay sitios que nos dan un poco más, hay sitios que nos dan un poco menos, pero también depende del nivel en el que nosotros estemos. Hay artistas exclusivos stock, que les toca el 60, el 70% de cada uno de sus clips. Todo depende. Entonces, si nosotros empezamos a tener un portafolio grande, empezamos a tener muchas ventas, etcétera, subimos, vamos a decir, de rango, y evidentemente al subir de rango, podemos empezar a tener mayores ingresos. De ahí la diferencia. Y unos dicen, bueno, pero ¿por qué si tú vendiste, tú ganaste 30 y yo gané 10? Ah, bueno, a lo mejor yo gané 30, porque tengo un catálogo súper extenso, estoy rankeado muy alto, en fin. Evidentemente hay que trabajar para ganar ese rango, trabajar para crear ese catálogo, pero es una forma que sin duda es interesante, es una forma en la que podemos ganar dinero con el material que de por sí ya estamos generando. Como se les comentaba, hay gente que cada fin de semana va y graba bodas, termina la edición de su boda y ese material lo filtra, detecta y sube 30, 40 clips cada semana. Y ahí los están subiendo, 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 y ellos mes a mes reciben un ingreso fijo. La mayoría de la gente, según lo que nos dijeron, gana entre 800, 900 dólares mensuales, hablando de Adobe Stock, los que obviamente siguen este proceso. Que evidentemente 900 mil dólares mensuales adicionales a lo que ya hacemos, pues es buenísimo. Y si nos queremos dedicar a esto de tiempo completo, sin duda, como se los comentaba esta persona que gana de 10 a 15 mil dólares mensuales, pues seguramente deberá vivir bastante bien con el dinero que puede ganar con esto. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.